El Instituto de Deporte y Recreación San Gil está invitando a la comunidad a participar de las clases deportivas virtuales que se vienen desarrollando en las redes sociales del INDER San Gil y de la alcaldía del municipio. Quiero invitar a toda la familia sanjileña y especialmente a los deportistas que como director del INDER estamos trabajando con las redes sociales para que visiten la página del INDER San Gil, la página de la alcaldía y todas las redes sociales donde allí van a encontrar deporte funcional, entrenamientos funcionales donde pueden trabajar desde sus casas, ejercitarse, ejercitar el cuerpo, ejercitar la mente porque allá hay juegos, hay deporte, hay entrenamientos. ¿Qué es lo único que necesitamos? Quedarnos en nuestras casas para poder hacer el deporte desde allí y contrarrestar esta pandemia. La idea de estas clases virtuales es incentivar a la comunidad para que utilice su tiempo libre durante esta temporada de cuarentena obligatoria en la realización de ejercicios físicos que le ayude a eliminar factores de riesgo en su salud. Eso es sencillo, simplemente es querer hacer las cosas y dedicarle el tiempo que nos está sobrando en este momento para poder cuidar nuestra salud y nuestro cuerpo. Visiten nuestras páginas que allí van a encontrar de toda clase de deportes y juegos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo los estamos haciendo? Con nuestros monitores, con nuestro grupo de trabajo. Estamos haciendo deporte desde nuestros hogares utilizando implementos y utilizando accesorios que encontramos en nuestras casas. Eso es sencillo, lo que pasa es que muchas veces falta imaginación, pero que nosotros estamos colaborando de esta forma para que ustedes practiquen deporte desde sus hogares.